Hemos concedido una nueva licencia en esta ocasión para rehabilitar un edificio y crear nuevas viviendas, en este caso en la calle Onda. Se trata de un proyecto que contempla la reconstrucción de este inmueble, que cuenta con un grado de protección 3 y que va a aumentar su altura con dos nuevas plantas tipo ático. De tal forma que este edificio va a pasar a distribuirse en ocho estudios apartamentos y se va a incorporar un ascensor. Para ello se va a reforzar toda la estructura del edificio con la introducción de pilares para la elevación de las dos plantas de ático mediante cimantación por micropilotaje, reforzando los encepados. Como ven, en estos últimos meses venimos experimentando un auge urbanístico sin precedente en el centro de Cartagena y más teniendo en cuenta, viniendo de esta crisis espantosa, que nos está permitiendo reformar edificios y la construcción también en solares que estaban vacíos dentro de ese objetivo de la segunda parte de la legislatura que me marqué, del plan de recuperación integral del casco histórico. Por tanto, se trata de una muy buena noticia que nuestra apuesta y que muestra esa señal del Ayuntamiento en concreto, de la Concejalía de Urbanismo, de que seguimos obsesionados, preocupados y ocupados por conseguir la ansiada rehabilitación de nuestro casco histórico. Es cierto, y ahí lo ven, están dando resultados muy positivos, eso sí, siempre preservando y protegiendo nuestro patrimonio y también nuestro paisaje. Gracias.